Música Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 29 al 34 En aquel tiempo dio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua Para que él sea dado a conocer a Israel Entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma Y posarse sobre él Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua Y me dijo Aquel sobre quien veas que baje y se pose el Espíritu Santo Es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo lo vi Y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Juan Bautista ha afirmado que él no era el Mesías Ahora nos revela que Jesús es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y él es el Hijo de Dios Todos los evangelios dan una respuesta a las preguntas Que se hacían los primeros cristianos ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos aporta? ¿Cómo expresar hoy en un modo comprensible Que Jesús es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios? La primera expresión Este es el Cordero de Dios quita el pecado del mundo Resume el sentido de la misión de Jesús ¿Pero qué es el pecado? Es cuando el hombre se pone en lugar de Dios Quiere ser dueño de su destino Es negar depender de quien lo creó Cortando la relación que lo une con Dios Relación que no solo era de dependencia Sino también de amistad El pecado es ponerse como centro de su vida Y en esto viene el mal ¿Cómo viene Jesús a librarnos del pecado? Jesús escoge el camino del servicio De la humildad, de la entrega Jesús les hace descubrir los hombres La vida verdadera El camino para ser hombres auténticos Cómo vivir en fraternidad y reconciliados Un camino que lo llevó a entregar su vida a todos los hombres Jesús es el Cordero de Dios por ser el don total a la humanidad Porque murió a la hora en que se inmolaba a los corderos en el templo Según prescribía la ley En recuerdo del comienzo de la salida del pueblo de Israel La sangre de los corderos liberó entonces al pueblo elegido de la muerte En la décima plaga Juan el Bautista completa su testimonio diciendo Que Jesús es el Hijo de Dios Porque el Padre lo ha entregado Comunicándole su espíritu Su misión consiste en comunicar a los hombres la vida divina Que Él posee en plenitud Para que todos podamos realizar en nosotros ese proyecto Jesús es el hombre que ha de vivir plenamente el amor y la verdad de Dios Él ahora nos invita a participar de este amor y vida plena que nos da Dios Nosotros podemos ser hombres en plenitud siguiéndolo a Él Y esta es la redención, la liberación, la salvación de Dios Y quien se ha liberado ayuda a realizar y liberar a los demás El testimonio de Juan Bautista nos hace saber Que en Jesús se encuentra la verdadera vida Que imitando su ejemplo podemos liberarnos de toda opresión Y ser plenamente libres Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones